¡Sí! ¡Yo quiero yo! ¡Puesen, cabrón, por favor! ¡Puede, señor! ¡Ale, no, no! ¿Tú, tú? ¿Un paso, qué tiro? ¿Usted oye algún señor? ¿Qué caro? ¿No, por favor? ¿No, por favor? ¿Qué caro? ¿No? ¿Se va a subir a YouTube? ¿Es que no me hagas? ¿Es que no me hagas? No sé que toca la guitarra. 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 No sé que toca la guitarra.